Obviamente previo un diagnóstico situacional muy puntual y empezamos a trabajar, tenemos alrededor de 30 proyectos ejecutivos ya vistos directamente con el gobierno federal con un gran apoyo, ya tenemos las estimaciones de tal forma que lo único que estábamos esperando es que en la primera quincena de enero de cada año se actualizan las reglas de operación en todos los programas federales de tal manera de que estamos en eso yo pienso que la segunda quincena de este mes estaremos en México personalmente con el gobierno federal para que valoren ya nuestros proyectos ejecutivos y nos suban a la portal, a la sienta y esperan los recursos que eso nos va a ser muy sencillo tenemos todo el apoyo del presidente Calderón si más un día a la a la